Los mejores Joy-Con para Nintendo Switch. Descubre los 4 productos más destacados. Me compré el set de dos mandos Joy-Con para mi Nintendo Switch en colores verde neón y rosa neón y estoy encantado. La calidad de construcción se nota desde el momento en que los tomas en tus manos. Además, su diseño es muy bonito y llamativo, y añade una chispa de color a mi consola. La capacidad de conectarse y desconectarse fácilmente es una gran adición, lo que significa que puedo jugar en cualquier lugar con facilidad. En general, definitivamente recomendaría este producto a cualquier dueño de la Nintendo Switch. Recientemente adquirí el Joy-Con izquierdo Neon Blue para mi consola Nintendo Switch y estoy encantado con su rendimiento. Es muy fácil de usar y se adapta perfectamente a mi mano, proporcionándome gran comodidad durante largas sesiones de juego. La conectividad es excelente y la vibración HD añade una experiencia de juego más inmersiva. Además, el color brillante es una gran adición a mi colección de accesorios. Recomiendo sinceramente el Joy-Con izquierdo Neon Blue a todos los propietarios de Nintendo Switch. La carcasa e-stop para Nintendo Switch es impresionante. No solo protege mi consola y Joy-Con de golpes y rasguños, sino que también agrega un agarre cómodo, y seguro a la palma de mi mano gracias a los seis agarres para el pulgar incluidos. La funda es fácil de instalar y quitar, y no limita el acceso a los botones o puertos. Además, el material Pu es duradero y de alta calidad. Definitivamente recomiendo la carcasa e-stop para cualquiera que busque una protección adicional, y una mejor comodidad de agarre para su Nintendo Switch. He estado buscando una funda protectora para mi Nintendo Switch durante un tiempo, y finalmente encontré la Hexhare delgada funda protectora. No podría estar más contento con mi elección. La carcasa es ligera y elegante, con un diseño de estilo egipcio realmente genial. Además, la funda proporciona una buena protección contra golpes y arañazos, lo que es perfecto para un dispositivo móvil como la Switch. También se ajusta perfectamente a los Joy-Con, por lo que no tienes que preocuparte por dañar los controladores mientras los transportas. En general, recomendaría esta funda a cualquier propietario de una Nintendo Switch. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.